Saludos mi gente, Darwin Rodríguez Díaz Lauro, gracias por estar de vuelta en el canal Vamos a estar hoy haciendo la segunda parte del video que hice anteriormente de esta Subaru Forester del 2010 Donde le saque el motor, ya este es el motor que le voy a estar poniendo, un motor usado pero está en muy buenas condiciones Bajito en millas, entonces este es el que le voy a estar poniendo, ya lo subí acá y lo tengo ready para bajarlo Gracias a todos por haber visto el otro video y me gustaría que me acompañaran en este video hasta el final Si tu eres nuevo en este canal y no te has suscrito, suscríbete, si al final este video te gusta dale like y compártelo Comparte con tus amistades o con quien sea que le guste en este trabajo de mecánica También tengo muchos trabajos de desarrolladores de pintura en mi canal Mucho trabajo pintando carros, enderezando carros, mi máquina de enderezar los vehículos, enderezar chasis Tengo todo tipo de videos en mi canal, siempre posteo videos miércoles y viernes Ok, entonces activa la campanita de la notificación para que cuando yo suba un video te llegue a tu dispositivo de una vez Avisándote de que yo ya subí un video, ok, ya ustedes saben, vamos a seguir metiendo mano Ok, quiero mostrarles lo que estoy haciendo Para que tengan una idea de que es lo que estoy tratando de hacer Ya el motor lo, el motor ya lo, lo entré Ok, entonces lo que estoy tratando de hacer es Ok, lo primero que hay que hacer es cuadrar este tornillo Este tornillo que está acá, tiene que entrar aquí en el hoyo Que esa es la guía Aquel lado tiene otro Entonces hay que guiarlo, hay que guiarlo hasta que entre acá en este hoyo Entonces este tornillo hay que guiarlo Ok, eso es lo que estoy tratando de hacer Ok, está entrando acá Ahí lo vamos guiando Ok, ahí pueden ver como ya lo vamos ajustando a donde va Al paso Y lo que hice fue que le metí Ven por aquí Enseña acá Lo que hice fue que le metí el gato Acá abajo Para levantarlo un poquito Para alinearlo Le metí el gato abajo para levantarlo un poquito Para alinearlo bien, ok Lo que tiene que hay que alinearlo Para poder poner Después que ponga uno o dos tornillos ya está muy bien Ok, vamos a meter este tornillo largo acá Para ver si podemos cogerlo acá Ok, lo que hace que lo voy a meter otro tornillo acá Necesitamos otro poquito acá Ok, lo que hice Lo que estoy haciendo es poniéndole los tornillos Quiero poner todos los tornillos Ya lo puse aquí arriba Aquí Ya lo puse uno acá Le puse otro allá Le puse uno acá Y le puse los cuatro de arriba Todavía la transmisión no ha pegado No la quiero apretar todavía Porque quiero ponerlo de abajo también Entonces vamos a ponerlo A su vez lo voy a ponerlo en uno de los de abajo Aquí tenemos este tornillo Ok, voy a ponerle otro que lleva acá Acá arriba Ok Espero que lo estén viendo Este que lleva acá arriba Voy a tratar de apretar un poco acá Damos un poquito a este lado Este lo voy a dejar para más tarde Este no lo voy a apretar ahora Lo voy a apretar ahorita Ok Y el otro Al otro lado Tengo que poner la tuerca Ok Allá Vamos a bajarlo Para darle por arriba un poco Ok, vamos a apretar acá un poco Le apretamos este Ok Ya lo apretamos Ok Ahora lo que voy a hacer es que voy a bajar el motor Meter los moromados donde van Para que entonces el motor quede donde tiene que ir Ok, ahí chequen los tornillos del moromado Están cayendo donde van Entonces ahora lo podemos bajar todo Ok Para abajo hasta que caiga Ahí ya cayó Ahí ya cayó Donde tenía que caer Ok Ok Entonces acá lo que yo voy a hacer es que yo meto la mano acá Yo meto la mano acá para darle vuelta al convertidor Para asegurarme de que haya quedado bien alineado Porque recuérdense que la volanta tiene que entrar alinear con el motor Ok Entonces le estoy dando vuelta y da vuelta a lo más suave Lo que es una indicación quiere decir que quedó bien donde tiene que estar Ok Ahora lo que tenemos que hacer es apretar todos los tornillos Porque ya sabemos que todo está bien Vamos a apretar todos los tornillos Ok Ya esto lo apretamos bien Ok Apretamos esto acá bien Ok Ahora lo que tengo que hacer es alinear los tornillos de la volanta Ok Entonces Para poner los tornillos acá De la volanta Entonces Claro que con el tornillo allá Por aquí le voy metiendo la mano al convertidor de la camisión para moverlo Le damos vuelta hasta que encontremos el hoyito Ahí encontré el hoyito Entonces Le doy vuelta hasta que coge el tornillo Ok Y ahí cogió el tornillo Ya cogimos el primero Ok No lo voy a apretar Lo que voy a hacer es que le voy a dar Vuelta por acá Lo voy a dar vuelta por acá siempre A la derecha Para que no se Que no vaya a durbar el tiempo Y cuando ya tengo el otro huequito allá Alineado Cuando ya tengo el otro huequito acá alineado Este lado Dándole vuelta a la volanta Pues ya sé que ahí No sé si lo alcanzan a ver No creo Cuando alineo el tornillo acá Entonces ya sé que estoy bien Vamos a poner el otro tornillo Vamos a poner el otro tornillo Vuelvo y le doy vuelta acá Hasta conseguir el otro tornillo Ahí Ponemos el otro tornillo Son cuatro tornillitos Entonces le damos más vueltas Para buscar el otro Ok Aquí Ahí está el otro Ahora lo que voy a hacer Es que con una llave 12 Voy a proceder A apretarlo Entonces ahora Con la volanta Aquí con la volanta Aprieto Ahora move bien el tornillo Y apretamos Vamos a buscar el otro Ahora Y lo que voy a hacer Es que voy a volar uno Para apretarlo en cruz Ok Ahí está el otro Voy a proceder a apretar este Ahora Ok Ya apretamos todos los tornillos Ahora lo que voy a hacer Es que voy a poner La manguera acá De Del gire coil Una de abajo primero Para más fácil Para acá Una Voy a ponerle de Inabel El clan Me pasé Ok Ahí Vengo para la otra Ok Ahí quedó Lo próximo que voy a hacer es Voy a poner Voy a poner motor de arranque Ok Vamos a poner motor de arranque Buscamos la vuelta Voy a poner motor de arranque este bote que lleva aca vamos a apretar ah el otro el otro tornillo la tuerca de abajo la apretamos por debajo cuando subamos el carro vamos a conectar acá de una vez el plosito acá que lleva motor de arranque que no nos olvide esta voy a poner la tapita acá del que lleva de donde van los tornillos de la volanta ahí quedó ahora lo que voy a hacer es que voy a estar poniendo el tronovari voy a poner el tronovari ahora ya apretamos ya apretamos a a a a a a ah 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 ok ah 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 ok vamos acá conectar esta manguerita acá poner este pulo acá vamos a quitar este quitar esto que ya no necesitamos esto acá y esta manguerita que va acá ponerla de una vez ah 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 y ponemos este pulo acá ok y ahí vamos avanzando ahora lo que vamos a hacer es poner este este grado que va acá ok ok poner esto acá ok ok vamos a prestar acá vamos a sacar esto que no lo necesitamos ya vamos a poner el alternador voy a apretar un poquito voy a apretar un poquito ok 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 no podemos apretar mucho todavía para que no pagamos nosotros bien gente vamos a aflojar un poco el el tornillo de compresor para ver si podemos este echarlo un poco para adelante para poner la correa o sea que esa correa no tiene ajuste lo que tiene es entra a presión ok pero vamos y podemos poner la la correa primero ok lo que hice fue que le puse la correa y voy a tratar de ver como le pongo los tornillos porque esta esta correa no tiene ajuste esta correa entra a presión y y y y y y y y y lo próximo que voy a hacer es a poner la pompa de power steering vamos a poner la pompa de power steering, y aquí abajo lleva otro vamos a apretar ahora ahora colocamos ese colocamos ese vamos a apretar esta carriga ahora lo que vamos a hacer es que vamos a poner el alternador vamos a poner el tornillo que lleva aca ponemos el tornillo que lleva aca y le ponemos la torca ahora procedemos a poner el tornillo que lleva aca ahora lo que vamos a hacer es que le vamos a poner la otra correa vamos a poner la torca vamos a poner la torca vamos a poner la torca vamos a apretar esto un poquito mas aca no se puede apretar todo porque hay que ajustar todavía la correa vamos a ajustar la correa y ahí esta bien apretamos aca ahora ahora apretamos este y apretamos esto y ahí quedo ahora lo que vamos a hacer es a poner el cable positivo del alternador lo que vamos a hacer es que le ponemos la torca y le ponemos su tuerca procedemos a apretar no se puede apretar mucho se puede romper y ahora procedemos a poner el plow ok ahí esta ok vamos avanzando vamos a conectar el plow eléctrico y ahí traqueamos voy a ponerle un tornillo 10 que lleva aca vamos ahora a proceder a conectar la linea de la gasolina vamos a quitar la vieja para conectar la nueva para conectar la nueva ok metamos la original la que lleva ok y le ponemos el clisito donde va ok vamos a quitar esto aca que no lo necesitamos vamos a poner este aca ok y ahí vamos avanzando falta la linea de aca pero tengo que sacarla del motor y ahora lo que voy a hacer y ahora lo que voy a hacer es que voy a conectar aca el buche del aire vamos a metarlo aca vamos a ver como lo metemos por aca este va aca ok entonces vamos a meterlo aca primero ok entramos ahi ok entonces este la mangueta va a meter aca ok la mangueta va a meter aca la mangueta va a meter aca y la metemos aca ahi ok entonces ahora entonces con un 8 apretamos aca ok quedo ok ok metemos esta tuberia la tuberia que va aca ok ok la barcelita se pone con la mano ok esto es el ultimito que va aca 10 ok esta linea de aca 1 y el otro aca y 2 ok aca ok 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 ahora conectamos el sensor del mouthflow sensor y metemos esto aqui donde va ok ok quedo ok ahora vamos a proceder a poner la manguera del radiador ok ahora con la abrazadera ok 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 ahi quedo vamos a proceder a poner los abanicos ahora ok ok debia haberlo puesto antes de poner la manguera pero ellos ven tranquilo ok ok tienen que entrar abajo una una caída que tiene abajo ok ahí abajo tenemos estos abanicos aca 1 2 apretamos ok 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 conectamos el abanico abajo el plug ok 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 ponemos el otro de nuevo le digo que debia haberlo puesto antes de poner la manguera creo que voy a aflojar la manguera para ponerlo mas fácil la manguera para ponerlo mas fácil ahora voy a aflojar la manguera para ponerlo mas fácil Ok, cayó. Ponemos tornillitos acá. Ponemos otro tornillito acá. Y apretamos. Conectamos abajo. Ponemos la manguera otra vez. Y apretamos la manguera. Vamos a poner el tanquecito de acá, de agua. Ok, lo próximo que voy a hacer es subir el carro para poner entonces la parte de abajo, el mofle y eso. Ya casi estamos terminando. Ok, lo que voy a hacer ahora es que le voy a sacar el aceite, si es que tiene... Un poco. Ok, voy a sacar el aceite. Un poco. El aceite no se ve muy sucio, una buena señal. Voy a aprovechar para poner la manguera aquí abajo, que no le he puesto la manguera de radiador. Ponerla de aquí abajo. En lo que el aceite se va vaciando. Bien. Estuvo. Bien. Ya podemos poner la torreca para atrás. Lo apretamos ahí. Bien. Vamos a proceder a sacar el filtro ahora. Lo que voy a hacer es que voy a llenar el filtro de aceite, un poco. Lo que voy a hacer es que voy a llenar el filtro de aceite, un poco. Antes de ponerlo. Así cuando... Cuando el que prende el carro, lubrica más rápido. Ok. Le damos con la mano. Y ahí quedó. Ok. Ok. Vamos a poner los... Los tornillos de los muros maos. Ok. Los tornillos de los soportes del motor, bottom mount, punto, como ustedes le llamen. Vamos a apretarlo de una vez. Ok. Ok. Vamos a poner el gato de la... De la transmisión acá para agarrar el... Temofle. Ok. Ok. Ahí está. Ponerle los gas que no se nos olvide. Ok. Ok. Ponerle los tornillos. Ok. Ponerle otro acá. Voy a ponerle aquí, un poco. Ok. Acá lleva otro. Vamos ahora a proceder a ver si podemos poner esto acá Y ahí murió Tres tuercas Uno Dos Tres Ok, ya ahí murió Ponemos un poquito que lleva aquí atrás Voy a ponerle Ok, voy a poner la tuerca de la tenadora acá arriba Y la tuerca de este lado Voy a apretarla Apreta la de arriba del tenador El motor de arranque Ok, vamos a apretar la última que nos queda aquí abajo Ok, ya todos los tornillos quedaron puestos aquí abajo Ya acabamos acá abajo Ya pusimos todo Ya arriba pusimos todo Ok, ahora lo que voy a hacer es a ponerle la línea de gasolina que me hace falta ponerle Que era lo último que me faltaba acá Tenía que sacársela al motor viejo Se la saqué y ahora la voy a poner acá Ok, voy ahí Y Vamos acá Ok Ok, vamos a apretarla Ahora vamos a echarle el aceite Que no le he echado el aceite todavía Ok Siempre dejamos un poquito Porque no coge cinco cuartos Coge cuatro cuartos y un poquito Ok Me ataco otra vuelta Ok, ahora vamos a proceder a poner la batería Apretando terminales Ok Ok, mi gente Entonces lo único que nos falta ahora es Darla a prender Y llenar el ralledor con Con antifrí Ok, vamos a hacer eso Y ahí prendió de una vez perfectamente Todo quedó aparentemente bien Déjenme mostrarle Como que si no se haga muy bien Suena nítido Ok Ya se ha ido saliendo todo bien Ahora lo que voy a hacer es Allenar la de olla antifrí Lo que voy a hacer es que Le pongo filtro porque estoy usando el antifrí Que le saqué Que está bueno Pero por si acaso tiene algún Cualquier residuo ¿Qué? Lo que voy a hacer es que Que le saqué es que No, no, no Ok mi gente Eso fue todo por este video Muchas gracias por llegar hasta el final Como vieron es bien sencillo cambiar los motores Los Subaru, nada complicado Entonces Ya pusimos Un motor bajito en millas Con 120 mil millas que conseguí O sea no bajito pero Prácticamente para el año está bueno Ok ya acabamos con este Proyecto le agradezco a todos por haber llegado Hasta el final Si les gustó el video denle en like Si Si eres nuevo en el canal Y no te has suscrito suscríbete Apóyame para yo seguir Para que me motiven a seguir haciendo más videos Entra a mi canal pongo videos todos los miércoles Y todos los viernes Ok video de mecánica O de Desarrollador de pintura Ok Le agradezco a todos los nuevos suscriptores Que se han suscrito Como te dije si eres nuevo Suscríbete al canal Y comparte el video Ok mi nombre es Darwin Rodríguez Día Laura Día Laura ¡Gracias!